Hola notichicos, mi nombre es Naichely, soy su reportera invitada y hoy voy a enseñarles a hacer esta rica ensalada de trigo. Y para hacer la ensalada de trigo necesitamos vegetales picados, aceite de oliva, vinagreta, vino y por supuesto el trigo. Recuerden que con ayuda de un adulto deben picar los vegetales. Y recuerden el trigo dejarlo en agua un día antes como yo lo hice con mi abuela. Cuando tengan los vegetales picados hay que dejarlos reposar con aceite de oliva, vinagre balsámico y vino sin alcohol. Luego de tener los ingredientes vamos a añadirlo al trigo. Luego de tener los vegetales en el trigo vamos a mezclarlo. Luego de tener los vegetales en el trigo vamos a añadirle el aceite verde. Ahora notichicos, mi ensalada está lista para comer. Y ahora vamos a probar nuestra ensalada de trigo. Adiós notichicos.